¡Jabuken! Amigos, amigas, coleccionistas, jugadores, hoy traigo el clásico de los clásicos de los juegos de lucha. Street Fighter 2. Diréis, ¿por qué no tengo un japonés? Porque es el que tengo y es el que voy a enseñar. Os voy a enseñar la versión japonesa de Street Fighter, una de las mejores conversiones que se han hecho de un videojuego a una consola. ¡Qué portada más maravillosa! Así de paso veréis la tradición japonesa que es lo que incluía. Aquí tiene un pequeño abollón. Recuerdo en el año 93 cuando me regalaba Super Nintendo, este fue uno de los juegos que venía incluido con el Mario World. Este no, porque es la versión PAL, pero cuando vi esos luchadores y esos combates espectaculares me volví loco y con esa música espectacular. Así que quedaros conmigo, que os voy a enseñar el contenido de esta joya del 92 y lo vamos a poner en el emulador con todos los super filtros para que lo veáis con todo lujo de detalle. Así que quedaros conmigo y a disfrutar de este super clásico. Aquí tenemos esta maravilla japonesa de Street Fighter 2. Aquí como veis Super Famicom de Capcom. Es una conversión de la recreativa para Super Nintendo. Nadie daba un duro, pero en cuanto he probado la versión arcade de este juego y la verdad que tengo que decir que incluso la música me parece en algunos momentos mejor que la del arcade. Así que os voy a enseñar este cartucho japonés. Aquí tenemos el lateral. Yo nunca tuve la versión con la caja completa porque el original que yo tuve venía el cartucho suelto dentro de la Super Nintendo que venía el Paco en el Super Mario World. Así que esta versión la conseguí después a un precio bastante bueno con la caja y por eso tengo esta versión japonesa que os la voy a enseñar. Así aprovecho y os enseño cómo es. Aquí vemos la coletilla de World Warrior. En la parte de atrás. Aquí tiene un pequeño bollón. Y ahora vamos a abrir este Street Fighter 2 de Super Nintendo. Vamos a ver. Cajitas transparentes. Esto la verdad es que solamente por tenerlo con el librito de instrucciones. Aquí tenemos la carátula de la versión japonesa. Aquí todo en japonés, obviamente. Aquí unos pequeños folletos informativos. No sé japonés, así que no os puedo decir lo que pone. Y aquí tenemos las instrucciones japonesas de este Street Fighter 2. Vamos a verlas. Por supuesto, todo a color. Como se hacía antes, todo bien. Aquí los personajes seleccionables, que ya sabéis que son 8. Los controles. Aquí está Chun-Li. Los movimientos. Aquí os comento lo que es cada cosa. Continúes. Los movimientos de cada personaje. Aquí se ve bastante claro, a pesar de que esté en japonés. Los movimientos principales. Yo cuando jugaba siempre elegía Aguile y Aken. Aquí los tenemos. Estos dos son quizás los peores luchadores del juego. Y aquí tenemos los cuatro que no se podían elegir en esta versión. Por supuesto, con sus nombres originales, que aquí en Europa, como sabéis, se cambiaron. Más cositas. Y se acabó. Estas son las instrucciones. Esta es la caja de la versión japonesa de Street Fighter. Una de las grandes joyas de los juegos de lucha. Un clásico atemporal. Y ahora lo vais a ver en acción. En el emulador. Con todos los filtros. Para que veáis qué tal era este juego de 1992. Quedaros conmigo y vamos a verlo en acción. Bueno, aquí tenemos todo preparado ya. Mi plataforma preferida de lanzamiento de emuladores. Que es este Landbox. Y vamos a poner este Street Fighter 2. Y vamos a ver qué tal está maravilla. Vamos a hacer un par de combates. No vamos a hacer el vídeo muy largo. Esto no tiene ni intro ni nada. Así que voy a dejar un poquito correr las letras. Para que veáis al personaje de Ryu. Que es el primero que aparece. ¡Suscríbete al canal! Pues como veis no tiene introducción. Así que vamos a darle aquí. Voy a elegir mi personaje favorito. Y armas de Ken que de Ryu y de Gile. Así que vaya el primer combate que me ha tocado. Veremos si no hago el ridículo. ¡Suscríbete al canal! Parece que me lo hubiera preparado. Pero no. Hay unas pocas horas de juego en el Street Fighter. ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡Aló! 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 ¡All mem 그것í! ¿¡Aló! ¡Aló! 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 ¡Chiss! ¡Ah. ¡Allo! ¡Allo! Bueno, ha caído el primero, vamos a ver, he puesto la versión japonesa, como dice que sale la letra en japonés. Aquí tenemos a nuestro amigo Onda. También se va a llevar una buena paliza, o no, quién sabe. Ya me ha dado dos buenos sopapos. Uy. 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 Se quiere vengar de su amigo japonés. Uy. Oh, sorpresa en el ring. Me he cañado. Toma Galleta Uy, onda está Está peligroso hoy, eh Uy, que me gana Mira como se ríe onda Esto es inaudito, me ha ganado onda Va a ser un continuo, ¿no? Por lo menos Vamos a elegir a Aguile, que era mi otro personaje A ver si no quedo mal Y me reviento también Se viene arriba, onda ¡Madre mía! ¡Madre mía! Onda ha desayunado fuerte Onda ha desayunado muy fuerte ¡Alecó! ¡Alecó! ¡Va, va, va! ¡Uh! ¡Alec, pum! ¡Se tira duro, eh! ¡Alec, pum! ¡Alec, pum! ¡Alec, pum! ¡Va! ¡Duro! Bueno, seguimos nuestra aventura y nos vamos a la India. ¡Aquí me pega a todo el mundo! ¡Aquí, vamos! ¡Vamos! ¡Madre mía! ¡Hostia, estás, hostia! ¡Alec, pum! ¡Alec, pum! ¡Vamos! Esto en el 93 que me ganara Dalsim era motivo de mofa de toda la vida, vamos! ¡Oh! ¡Vamos! 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 De verdad que si me gana Dalsim, aquí va a terminar el vídeo. de manera lamentable, me está rompiendo la cabeza Darcy, menos mal, hemos remontado un poco, Moreno no me canes, vamos, nos vamos a Rusia, quedan pocos luchadores, sanguio, sanguio, no me peguen, hemos dado una buena paliza, y nos vamos, ¡Alec! ¡Pum! ¡Alec! ¡Pum! ¡Alec! ¡Pum! Nuestro joven americano sigue adelante. Vamos a ver... Estas son las pantallas de bonus. Gilles está dejando el pie. Y vamos a terminar nuestro vídeo en Brasil. Será lo que Dios quiera. ¡Alec! ¡Pum! 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 ¡Alec! ¡Pum! Esto a mí es brasileño. Vamos a jugar a saco. ¡Pum! 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 ¡Pum!